Model Business Canva de Desarrolla Pro. LinkedIn Pro Activo 1105. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast LinkedIn Pro Activo que nos encanta, nos apasiona hablar de negocios, de marcas, sobre todo marcas, cómo se hacen más potentes, profesionales, empresariales dentro de LinkedIn, este canal muy importante que te ayuda si tu cliente es un profesional o una empresa B2B. Y bueno, ya saben, los viernes, por fin viernes, viernes hablamos del videoblog de Katia, donde les comparto los avances. Estamos en el videoblog número 88, que es lo que hemos venido trabajando como katiaman.com y Desarrolla Pro con la nueva academia que estamos por lanzar en enero del 2023. Estamos trabajando muy duro para ello. Y bueno, aparte de eso es trabajar el Model Business Canva. De eso va el podcast del día de hoy. Y es que es importante poder, ya que estás haciendo, si estás haciendo cambios importantes en tu negocio, haciendo un nuevo enfoque, es importante que lo tengamos claro y sobre todo que podamos comunicar de manera precisa a todo nuestro equipo de trabajo. Y qué mejor manera hacerlo con el Model Business Canva. Y es que dentro de él, y les recomiendo que ocupen la propia herramienta Canva, que no tiene nada que ver con el Model Business Canva, pero que es un solo lienzo en el cual está dividido por fracciones. Y pues puedes, por un lado, a ver a cuál público objetivo le impactas. Luego, por qué canales vas a impactar. Luego, cuáles son las relaciones que tienes con tus clientes. Eso sería, pues digamos, el front. Y en la parte interna tuya, cuál es esa propuesta de valor. Cómo tú vas a impactar de manera positiva. Cuál va a ser esa transformación que tú ofreces a esos clientes a través de los canales y el relacionamiento. Ahora, la parte del back, digamos así, es qué herramientas claves necesitas, qué actividades claves necesitas y cuáles son esos socios o partners estratégicos que necesitas armar en conjunto para poder dar esa transformación a esos clientes. En todo caso, eso por un lado. Y por otro lado, tienes en la parte de abajo, todo esto se solventa al final. Estamos hablando de negocios con números y tienes números en la parte de los gastos, ¿no es cierto? Los costos en la parte izquierda y en la parte derecha tienes los ingresos o proyecciones. Si estás lanzando algo, si es por primera vez. En todo caso, esto es muy importante porque así todo el equipo de trabajo, toda la empresa comienza a entender si estás haciendo, como decía anteriormente, cambios importantes para que esto se dé. Así que esto ha sido parte de dentro de esto. Y esto es a ver que te ayuda a tener esa claridad de a dónde va el negocio, cuáles son los presupuestos que tienes que ajustar. Si estás haciendo pues campañas, relaciones, relaciones públicas, todo lo que vayas a hacer para dar a conocer ese proyecto. Es importante que te ajustes a los presupuestos con los que cuentas, ¿no? Y aquí parte de las estrategias del growth hacking, hacer que esos presupuestos, que esos costos, que esos recursos, no solo hablando de dinero, sino puede ser recurso humano, tu tiempo como tal y muchas otras cosas más, las utilices de la mejor manera para que te generen grandes resultados. Así que con esto, bueno, aparte de la atención a nuestros clientes, atención a las diferentes optimizaciones de nuestras campañas de automatización, dentro de LinkedIn y estamos aumentando nuevos canales de comunicación. Esto también hace que nos retemos cada vez más para dar un mejor servicio. Y de la mano va el tema de la automatización. Espero que esta breve información de lo que tu servidor acá, Káteman, está haciendo junto con su equipo, te ayude, te oriente, te haga dar una guía también de lo que tú también podrías implementar. En fin, ya saben, si este contenido fue de valor, favor, compartirlo y dejar sus valoraciones de cinco estrellas en los diferentes podcast. Sin más, me despido. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio del podcast. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chau, chau. 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 Chau.